¿Cuánto con todo es para el domingo? Y siempre pensábamos lo mismo, la misma reflexión. Pierdes porque das todo de ti y estás cerquita a ganar, pero no llega para más. O si somos capaces de hacer dos o tres cosas un poquito mejor, vamos a ganar. Siempre digo lo mismo, queremos ser competitivos, tener opción de ganar. Quitando Real Madrid o Gran Canaria, hemos estado en todos los partidos hasta el último momento prácticamente. Y cada uno se ha ido por circunstancias diferentes. Pero sí es cierto que las pérdidas de balón en momentos determinados nos han pasado factura. Pérdidas algunas absurdas, que a algunos de mis jugadores le llaman pájaro estos días. Las pérdidas valdrían, porque se acumulan en un periodo de tiempo concreto, como fue el otro día, por ejemplo, segundo o cuarto. O el rebote de ataque, que también nos hace daño. Lo demás, pues el equipo va yendo bastante bien. Pero tenemos que ser capaces de mejorar esos dos aspectos, que el otro día estadísticamente nos costaron 25 puntos, el rebote de ataque y las pérdidas. Puntos provocados de la pérdida de balón. Entonces, son muchísimos puntos. Muchísimos puntos. Cuando en 20 minutos encajas 9 canastas, como fue el caso del último partido, y menos de 9 canastas, cuando una es fuera de tiempo y otra es al tablero, es muy difícil encajar menos. Caramba, no, que poco defendisteis. Yo creo que defendemos muy bien el tercer y cuarto. Excepto las segundas opciones, que a veces son inexplicables. Son cosas que tenemos que mejorar. Volviendo a la pregunta. Ansiedad por resolverlas, y lógicamente queremos ganar, y somos conscientes de que esto es baloncesto profesional y que lo único que importa es ganar. Pero para ganar, lo que hay es que hacer las pequeñas cosas bien, es que no hay más. Sí, siempre son un equipo muy complicado en su cancha y fuera de su cancha. Han ganado pistas complicadas, con autoridad, jugando bien, y nada cambia. De Bilbao parece que es el día de la marmota cuando hablamos de ello. El equipo veterano, con jugadores como Raúl, como Mumbru, como Herbel, que llevan ya tanto tiempo juntos, que son el alma mater de ese equipo. Del año pasado mantienen más jugadores, como Todorovic, o Mandía, que no todavía tuvo un papel importante. Ese saber, ese conocer, esa experiencia, quizás en ese aspecto sean las antípodas respecto a nosotros. Y luego está el trabajo de éxito, que todos los años hablábamos de que es un equipo que se nota que está entrenado por su entrenador, con mucha personalidad, con una forma muy particular de jugar, que saca mucho rendimiento de sus jugadores. Es un equipo que siempre es muy difícil, además que se están jugando muchas cosas, claro. ¿Es un equipo muy reconocido? Sin duda. Pero aún así es complicado, ¿no?, meterles mano, jugar con las teclas por donde después... Sí, por esto que hablamos, porque es un equipo muy polivalente, con gente que actúa en muchas posiciones, es un equipo que te busca las cosquillas poniendo un brú de tres, poniéndolo de cuatro, juegan con dos cuatros en las posiciones de pivots, con dos bases a la vez, tienen muchas armas, ¿no? Estoy hablando de estos jugadores y me he dejado a Bertrands, que está en un momento de forma increíble, ¿no? Y es un equipo que se conoce muy bien. Ese valor de la continuidad que hablamos en los equipos, tanto en el entrenador como en la plantilla, claro, luego al final tiene sus réditos. Y luego es un equipo muy duro, defienden, muy duro, muy duro, muy duro. Cada acción sin balón, ese es un mundo, porque son jugadores muy expertos y vamos a tener que estar preparados para esa batalla. Claro, me imagino que les cambia porque les falta ese jugador, que tiene unas características técnicas muy determinadas. Pero hablabais ahora también del partido contra el Bayern, ¿no? El otro día que pierden, en el último segundo, en una acción, una de esas faltas que se pitan en los últimos segundos, que son muy dudosas, pues el otro día también ocurrió. Hubieran ganado al Bayern, que es todo un equipazo que venía de Euroliga. Tienen armas y polivalencia y tienen capacidad para hacerlo. Lógicamente les afecta, pero han sabido competir con eso sin ningún problema. Sí, porque la Liga es difícil. La Liga es muy difícil. Yo creo que es la Liga más competida en los últimos años, ya lo he dicho muchas veces. Pero respecto a la presión, las noticias que tengo es que Mumbrú no durmió estos días. Hay gente que está muy curtida, muy curtida en estas cosas. No se va a afectar para nada. Bueno, yo creo que es un poco tan veterano, tendo en cuenta que vos, no me entusiasmo, 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 no me entusiasmo. No me entusiasmo, no me entusiasmo. Porque os endios, los jogadores con 30 y moitos años están jogando, moitas veces, son o mejor nivel. Si vemos a Felipe Reyes, por ejemplo, que con 36 años parece que ten 18 a nivel físico. O que tendebo é que os jogadores, gracias aos avances da técnica, lógicamente, da mediciña y das técnicas de adestramento, chegan nunhas plenitudes físicas enormes a esta idade. Penso que precisamente unha ventaja respecto a os jogadores como os que temos nos, que son moi novos, pero que ainda están por facer físicamente. Santillusta, Arten, Pustoboi, son jogadores, que en dalle queda moito recorrido para mellorar físicamente. E eso en Gades, toda esta experiencia de 18 anos de carreira, no mellor ten algún deles. Bueno, pues, lógicamente existen caminos para trabajarlo, ¿no?, en los entrenamientos, y lo hacemos. Yo creo que tiene un componente técnico, porque lo tiene, pero tamén tiene un componente de concentración, un componente físico, de pelea, ¿no? El tema del rebote siempre es igual. No se trata de que tú lo cojas, se trata de que él no lo coja. Porque si el tuyo no lo coge, lo va a coger un compañero tuyo, ¿no? Se trata de esto. En ocasiones, lógicamente, hay rebotes que son rebotes largos, que quedan perdidos, que no hay nada que hacer. Todos los equipos cogen 4 o 5, pero no 15, ni 17, ¿no?, rebotes. Eso es lo que tenemos que... Tenemos que estar en las medias normales de un partido. Igual que nosotros reboteamos, pero una cosa es perder 6 rebotes de ataque, u 7 u 8, y otra es perder 15, que es el doble, ¿no? Entonces, posesiones que das al rival y posesiones que tú no tienes. Que además te castigan a la hora de correr, te castigan en las faltas, te castigan con puntos cerca de la pintura. Ese sería un problema. Yo creo que es... Tiene un componente técnico y tiene un componente de pelea. Y a veces tiene un componente físico, donde si yo peso 70, el que está mirado pesa 100, pues me pone debajo del área y lo pierdo, ¿no? Bueno, yo hablo con ellos, no esta semana, sino todas las semanas. Estamos en contacto y hablamos y ellos entienden perfectamente que el que un día no hayan jugado más minutos, o hayan jugado menos minutos de lo habitual, para nada implica la pérdida de confianza, ni mucho menos. La pérdida de confianza será que estés 5 días o 3 días sin jugar un partido, ¿sabes? Si antes jugaba y ahora no juego, pues ya algo habrá pasado, ¿no? Pero no es el caso, todavía se dan unas circunstancias determinadas que, bueno, que ya ha pasado más veces y por lo que sea, pues al final perdimos, ¿no? Pero también hablábamos de que los parciales de ese tercer y cuarto cuarto precisamente habían sido muy favorables para nosotros, o bastante favorables.